de los franeleros que se acomodan los carros aquí en las calles, en el centro de Guadalajara y en todas las colonias, pues hay quienes se quejan de ellos. Pues son los resultados de la presión social que existe, la falta de empleo y oportunidades y la gente está buscando para dónde satisfacer sus necesidades. Sin embargo, hay quienes se quejan porque algunos franeleros piden una cuota por dejar que la gente se estacione en las calles. Una cuota fija ya. Como todo, hay gente que supuestamente trabaja como franelero y está coludida con gente que se dedica al robo de vehículos y de autopartes y funcionan avisando quién viene y quién no viene. Entonces, también es un problema, es cierto. Y en lo personal, a mí no me ha tocado que me extorsionen a tener que dar una cantidad. En lo personal no me ha tocado. Aquí en el centro no. En los bares en las noches sí, aquí no. ¿Sí le han pedido en otros lugares? Sí, en otros lugares sí. En las noches que va uno a echar la copa, a bailar en zonas donde hay bares. ¿Cómo cobran? Híjole, desde 20 pesos por el tiempo que deja uno el carro ahí. ¿Y usted los paga? Sí, sí los he pagado, sí los he pagado. ¿Qué llamado haría como ciudadano a las autoridades para que se regule esto? Pues les pedimos que se generen las condiciones de empleo para todo este tipo de personas y no tengan que estar en la necesidad de estar en la calle buscando de manera poco común el sustento para sus familias. Pues a veces sirven, a veces estorban. ¿Hay quienes se quejan de que cobran una cuota específica? No, cobran una cuota como si fuera estacionamiento público. ¿Y eso es incorrecto? Claro, no se vale. ¿Qué llamado puede hacer como ciudadano a las autoridades para que se corrija eso? Pues de preferencia que los quiten. ¿Dónde están más? ¿Aquí en el centro o en qué lugares? Pues yo aquí en la zona, ahí donde estamos en la Cruz Roja, ahí hay unas personas que cobran 20 pesos o 25 pesos por estacionarse y luego se los lleva a la grúa. Pues es una forma arbitraria de utilizar los espacios y también es una forma de economía para ellos ganar dinero. ¿Usted alguna vez ha sido alguien de los que le han pedido dinero por estacionar su auto? En el centro es muy usual que te lo pidan o que en el lugar donde lo dejas te pidan dinero. ¿Qué pediría usted como ciudadano al respecto? Que crearan fuentes de trabajo porque esa gente necesita también que mantener a familia, que se preocuparan más por las fuentes de trabajo. Muy mal. ¿Por qué? Pues no dejan estacionar y aparte pues corren los riesgos de que le tumben uno sus piezas. ¿Hay quienes cobran incluso por dejar estacionar el auto? Sí, pero no. Bueno, yo al menos no les tengo confianza. ¿Usted qué pediría como ciudadano? Pues que los quiten. ¿Y que los manden a dónde, oiga? Pues a trabajar, porque trabajo sí hay. Trabajo sí hay, nomás no buscan trabajo. ¿En dónde están más usualmente, señor? ¿En qué zonas lo ha detectado usted? Pues es que ahorita ya en todas las colonias están ya lleno de franeleros, apartalugares, todo eso.